Las investigaciones que realiza el Departamento de Estudios del Agua y la Energía del Cutonalá revelan que la cantidad de plásticos en nuestras playas es alarmante, explica la profesora investigadora del departamento, Belkis Sulbarán. Con estos trabajos que se están realizando, podemos ver o se demuestra que sí existe en nuestras playas de Jalisco la presencia de estos microplásticos y que su presencia va a ir aumentando si no se hace nada. Entonces, aquí el objetivo también es dar a conocer a la ciudadanía que podemos ayudar desde nuestros hogares o desde nuestra misma percepción con tener más conciencia con el uso de los plásticos de un solo uso, por ejemplo, como las bolsas o los envases de Unicel. También se le puede recomendar a la población que disminuyan el consumo de agua embotellada y de refrescos, ya que esos son los plásticos que más se han encontrado abundantes en las costas de Jalisco. En entrevista con Sonia Serrano, explicó la investigadora que no solamente es un llamado a quienes van o viven en la playa a que disminuyan el uso de esos plásticos, sino para toda la población, explica. Porque como hay una mala gestión de los residuos, o sea, casi el 80% de esos plásticos que están en la costa se han generado en otro lugar, bien sea que lleguen con el mismo mar que vienen de otras islas o de otros lugares o que los generamos nosotros y a través de los ríos llegan hasta el océano. Entonces aquí también es un llamado también de atención a los gobiernos para que realicen políticas públicas para atacar esa problemática en cuanto a la limpieza de los ríos, limpieza de las playas y también un manejo adecuado de los residuos sólidos. Señala que el problema de los microplásticos es que se fracturan todavía más y es más difícil eliminarlos y mucha fauna animal consume estos plásticos y puede haber una muerte de estos seres vivos, pero el desastre no para ahí. Y otras especies pues son los peces que nosotros mismos también consumimos. Entonces estos plásticos tienen las características que se acumulan en el cuerpo de los peces y después nosotros lo consumimos, entonces se va a ir acumulando en nuestro cuerpo también. Se han estado haciendo muchos trabajos en cuanto a la problemática de, bueno, qué efectos va a tener en el ser humano, ¿no? Y bueno, hasta el momento no se ha concluido o no se ha definido exactamente cuáles son los efectos. Sin embargo, señaló que ya hay algunos estudios que han encontrado que estos microplásticos tienen efecto en los intestinos, en los pulmones y hasta neurotoxicidad en los humanos. Reiteró la importancia de evitar los plásticos de un solo uso, como las bolsas y las botellas de PET, tanto de agua como de jugos y refrescos. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!